Ya llevo en mi corazón un sentimiento guardado Para la mujer más linda, la que la vida me ha dado El amor de mis amores, en mi madre sin dudarlo Mi madre es mi devoción, para mí es lo más sagrado A ella le debo la vida, ella me tuvo en sus brazos ¿Cómo no voy a adorarle, si la vida es mi regalo? Madrecita en este día, deme usted su bendición Sé que usted me dio la vida, pero alguien la reclamó En mi negocio hay envidia, deme usted su protección Con mi madre quiero estar Compartirle mi alegría, ella ha sido sin dudar Después de Dios quien me cuida ¿Cómo no la voy a amar? Sin ella yo no estaría Madrecita en este día, deme usted su bendición Sé que usted me dio la vida, pero alguien la reclamó En mi negocio hay envidia, deme usted su protección